El objetivo, ¿vale? Los objetivos que tiene la empresa, ¿vale? Como he dicho, toda área, todo profesional, incluso el profesional individual debería tenerlo, ¿no? Si no los tienes, tiene que tener objetivos, el área en sí tiene objetivos, la empresa en sí tiene objetivos. Entonces, recuerda centrarte siempre en entregar los objetivos de negocio, ¿vale? Empezar por ahí, ¿no? Antes de hacer los ejemplos que te he puesto antes o, sí, los ejemplos que te he puesto antes o otro que se me ocurra así de ver, por ejemplo, el análisis de, oye, las personas que entran a un horario salen a otro horario tal. Céntrate primero en el objetivo, ¿qué va a aportar eso a la empresa, no? A lo mejor, sí, oye, eso puede aportar rendimiento individual de las personas que trabajan dentro de la empresa y eso, pues, a la final repercute al conjunto entero de la empresa, ¿no? El rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, puede ser importante o no, pero bueno, el punto principal es el objetivo, ¿vale? El objetivo que tiene la empresa como un todo, ¿vale? Porque al final los objetivos son los que le van a dar el resultado real a la empresa, ¿vale? 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 Gracias.